Estoy contigo, Roberto José Pacheco. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, igualmente te saludo con mucho gusto este jueves, ya 18 de febrero. Te comento, mi estimado Pedro, que ya con los plazos fatales para que se apruebe la reforma de la industria eléctrica, en la Cámara de Diputados el PRD, precisamente en San Lázaro, hace un llamado al presidente López Obrador a que retire su propuesta y abra un espacio de diálogo para construir un proyecto de manera integral encaminado a recuperar la soberanía energética del país. La PRDista Verónica Juárez Piña advierte que de ser aprobada esta reforma a la ley de la industria eléctrica, sin cambios, representará un grave riesgo para el país. Por su parte, el vocero nacional del PAN, Fernando Herrera, sostuvo que los apagones que se han registrado en este gobierno son una señal de la crisis que atraviesa la Comisión Federal de Electricidad a causa del mal manejo de esta empresa y vaticina, que serán el PAN de cada día, los apagones. Escuchemos un fragmento del vocero. Con la reforma a la ley de la industria eléctrica que impulsa López Obrador y que pretende hacer del sector un monopolio encabezado por la CFE, los apagones van a ser el PAN de cada día en lo que resta del sexenio. México debe de ampliar la inversión privada en el sector y afianzar la reforma energética que se aprobó en el 2013, que considera también la transición hacia las energías limpias. Bueno, mi estimado Pedro, por lo pronto, el día de mañana la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados ya convocó a esta reunión ordinaria para discutir y votar la reforma del presidente López Obrador y poder llevarla al pleno la siguiente semana, el día 23 de febrero. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, querido Roberto José Pacheco.